Saludos, saludos, saludos mi gente, amantes del pico y las espuelas, aquí como siempre, siéndole un video más, en el día de hoy, hicimos una separadora, en malla galvanizada, para los pollitos mi gente, esa malla galvanizada no se pudre más nunca, se puede mojar todos los días si quiere, eso no se pudre más nunca, separado para los pollitos, una malla especial, se lo hicimos aquí mismo en casa, se lo hice yo mismo, malla especial, ese de 12 bocas, así quedó mi gente, yo mismo lo hago aquí, mi propio separador mi gente, malla galvanizada, sin liso, y así quedó mi gente, ese tiene 12 pulgados de alto, ese es 12 por 9 veces, trabajando no que nos gusta, pero estos animales que nos gustan tanto, estén los separados, para que, para que, estén los más rápidos, para que no se maltraten entre ellos mismos, que se ponen a pelear, con una tan gran manada, así están separados, y no se pelean mi gente, nada, se le quiere, por sentarle eso, para ahora, me invito a que se suscriban al canal, y sigan dando like, para seguir creciendo, dejando su comentario, handyme, a ver, suave, claro, suave.